En la movilización que impulsaron los compañeros de educación de la provincia, la UPC en particular, fue masiva, fue un grupo de compañeros bastante importante y en general la movilización de docentes de todos los niveles fue interesante, pensando que además se replicaba en cada una de las ciudades grandes y en Córdoba fue masiva también. ¿Cómo siguen las actividades de visibilización, de lucha por el tema presupuestario, por el tema preocupante que atraviesa la educación y otras áreas también? La última asamblea de la semana pasada dejó la definición de la asamblea, en estado de alerta y movilización permanente, por eso la participación de ayer y bueno, estamos viendo de confluir en una nueva asamblea para ya ir organizando grupos más activos de difusión, de concientización en vista de una medida de acción directa que se está planteando para la semana próxima. Decíamos que ayer la movilización tanto en Río Cuarto como en Córdoba fue bastante masiva, ¿qué reflexión realiza de esto, de esta expresión popular? Es la calle la que va a ir concentrando la manifestación popular y va a ser cada vez más masiva, vale la redundancia, y desde los distintos sectores. Ayer fue el sector de la educación, anteayer de prensa y en algún punto, en el corto plazo, van a confluir todos los sectores. a través ya sea de la central de los trabajadores, todas las centrales o bueno, el mismo sector popular del trabajo va a ir confluyendo básicamente en una gran movilización.